Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de cálculo de primitivas. Nosotros tenemos la integral de 1 partido de x cuadrado más x menos 6 diferencial de x. Es decir, es una integral racional. Nosotros por las integrales directas sabíamos que la integral del cociente de dos funciones, es decir, aquí una función y aquí otra función, diferencial de x. Si aquí la función del denominador, que depende de x, si en el denominador tenemos su derivada, pues esto era directo, era el logaritmo neperiado de la función que tenemos en el denominador más k. Bien, este es el caso, la derivada del denominador, ¿cuál es? La derivada del denominador es 2x más 1, que arriba no está, por lo tanto no es directa. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son las raíces del denominador. Tenemos x cuadrado más x menos 6 igual a 0, x igual a menos p, es decir, menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, es decir, más 24, menos por menos más, ven que está aquí, más 24 y partido de 2, es decir, menos 1 más menos la raíz de 25, que es 5 partido de 2. Por lo tanto, será, por un lado, 1 más 5, 4 entre 2, 2, y por otro lado, 1 menos 5, menos 6, entre 2, menos 3. Por lo tanto, las raíces, nosotros tenemos integral de 1 partido de x cuadrado más x menos 6, diferencial de x. Bien, las raíces de x cuadrado más x menos 6 son x menos 2 y x más 3. Bien, por lo tanto, esto, todo esto, yo lo puedo expresar como 1 partido de x cuadrado más x menos 6, como a, un término a partido de una de las raíces más b partido de la otra raíz. Muy bien, pues yo tengo que resolver esto. Hago aquí el mínimo común múltiplo, bien, entre x menos 2 y x más 3, ¿vale? El mínimo común múltiplo que será x menos 2 y x más 3, bien, y lo multiplico. Es decir, será x menos 2, x más 3, que es el mínimo común múltiplo, bien, el mínimo común múltiplo entre x menos 2, se quedará x más 3, por a, pues a por x más 3, más b por el otro término, x menos 2. Muy bien, yo desarrollo esto, será a x más 3a más b x menos 2b, partido de x menos 2 por x más 3. Bien, pues todo esto, todo esto que acabo de poner, tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, identificando términos, aquí, los que tengan x aquí valen 0 y los que no tengan x valen 1. Por lo tanto, 3a menos 2b lo igualamos con 1, bien, y ahora los términos que llevan x, es decir, a más b, bien, ax más bx, bien, por otro lado teníamos 3a menos 2b, bien, pues a más b es 0, porque aquí no tenemos ningún término que tenga x. Muy bien, pues por lo tanto, a es igual a menos b, por ejemplo, y lo sustituyo aquí, será 3 por menos b, es decir, menos 3b, menos 2b igual a 1, menos 5b igual a 1, por lo tanto, b igual a menos 1 quinto, y por lo tanto, a será menos b, es decir, 1 quinto. Muy bien, pues ya tengo estos términos, por lo tanto, esto yo lo puedo expresar como, aquí lo he puesto, integral de a partido de x menos 2, de x menos 2, partido de x más 3, por lo tanto, a, que vale 1 quinto, partido de qué, de x menos 2, diferencial de x, la voy a separar ya como integrales, más integral de b, que vale b, menos 1 quinto, y partido de su raíz, que era x más 3. Pues ya está, ahora sí que son integrales directas, porque es del tipo que hemos comentado aquí, tenemos una función, y su derivada, la derivada, ¿cuál es? 1, que lo tenemos aquí, porque el 1 quinto podemos sacarlo fuera, nosotros podemos poner el 1 quinto fuera, bien, por lo tanto, será 1 quinto por logaritmo neperiano de la función que está en el denominador, es decir, x menos 2, más, menos, menos 1 quinto, bien, imaginemos que esto lo sacamos fuera, esto también lo hemos sacado fuera, menos 1 quinto, y aquí se quedaría simplemente un 1, ¿no? 1 partido de x más 3, ¿cuál es la derivada de la función que hay abajo? La derivada de x más 3 es 1, como está allá arriba, pues es directo, será el logaritmo neperiano de la función que está en el denominador, es decir, x más 3, y ya más una constante, luego ya estaría terminado el problema. Si quieren ver más ejercicios resueltos, pues se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl.